Hola. Hoy habrá muchas cosas de las que realmente querrás ocuparte. Es posible que tenga un poco de suerte relacionada con el trabajo. Monividente revelará ahora. La luna transita por el signo de Aries, en la vibración del 8, la que indica el número de la abundancia y prosperidad, así como del infinito. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno así como Marte y el planetoide Ceres están en tu signo. Tu relación sentimental transcurre plácidamente en este día en el que Marte, o una buena película transita por tu signo. Sin embargo, si estás solo, y buscas compañía, no es el momento de lanzarte a nuevas aventuras sino más bien de compartir tu tiempo con amigos, compañeros o tal vez con un buen libro o una buena película. No hagas algo fuera de lo común sino más bien aprovecha el miércoles para reunirte con los tuyos, disfrutar el valor de la edad y la camaradería sana. Si conociste recientemente a una persona especial, no pierdas tiempo, actúa hoy. La influencia que recibes de este tránsito lunar te vuelve inquieto y ansioso. Controla y canaliza esos impulsos para no complicarte innecesariamente la vida con lamentos o quejas de situaciones que no puedes cambiar. Amaneces disfrutando de un estado anímico excelente y esto se reflejará de una forma positiva en tu salud durante este día. A medida que tu mente esté más clara y despierta tu cuerpo reaccionará de manera equivalente. Puedes escuchar algunas noticias desalentadoras de tu empleo, pero antes de desanimarte averigua de dónde proceden. Quizás sean solo rumores echados a rodar por trabajadores insatisfechos o personas despechadas, carentes de fundamento. No las escuches y sé objetivo. Las demoras, aunque te molesten inicialmente, son positivas. Un viaje prometido posiblemente se dilate unos días. Te conviene porque tendrás más tiempo para aprovecharlo mejor poniendo orden en ciertos asuntos económicos y realizar pequeñas inversiones de compra y venta muy lucrativas. Tarot y horóscopo de hoy, miércoles 12 de octubre de 2022, Aries. Este será uno de los mejores días del mes para la mayoría de los Aries. Hoy deberías hacer o emprender lo que esté más cerca de tu corazón. Tus íntimos serán un motivo de satisfacción, sobre todo intelectualmente hablando. No te resultará difícil encontrar un público atento y receptivo. Se te presentarán algunas perspectivas muy inusuales en lo que respecta a tu vida amorosa. Da igual que estés soltero o que mantengas una relación, conocerás a alguien nuevo o encontrarás un cambio de circunstancias que traerá una nueva vida a tu relación. Será un excelente momento para ampliar la vida social y establecer nuevas relaciones que permitan superar cierta tendencia al aislamiento que el tránsito de Saturno puede haber provocado en muchos nativos. El intercambio de novedosas ideas y posibilidades de logros comerciales serán los temas del día. Aunque usted no tenga la menor idea de cómo arreglar sus conflictos, eso no impide que le dé un buen consejo a ese amigo deprimido. Incluso sería un buen plan organizar una salida para tratar, al mismo tiempo, de despejarse de los obstáculos que en el terreno profesional se le aparecen continuamente. Uno más uno no siempre suma dos, y a veces es necesario para que dos permanezcan juntos que intervenga un tercero. Una relación está constituida por toda una comunidad que se esfuerza para que el amor sea posible. De manera que no sientas celos por esos apoyos emocionales a los que tu pareja recurre. Tu imagen dice más que mil palabras acerca de ti. Este es un buen día para que revises la manera en que te presentas ante el mundo, y evalúes si es la más efectiva de todas. Pregunta a tus socios y compañeros, y mide el efecto que tienes en los demás. Haz los cambios pertinentes hasta conseguir el efecto que realmente deseas, despertar confianza. Nadie puede ni debe decirte lo que debes sentir ni lo que te despiertan ciertas situaciones. Tus emociones tuyas y de nadie más. La tristeza, el enojo, la resignación. Son todas emociones y actitudes que tú debes decidir y nadie más debe imponértelas. De manera que dale rienda libre a tu corazón para sentir de manera legítima. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 20, 22, 44, 45, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte, Tauro. Tendrás más libertad para poner en práctica tus planes de futuro. Te llegarán buenas noticias en lo que respecta al dinero. Solo recuerda que la acción es más importante que la intención. En el trabajo, hay algunas situaciones que no podrás cambiar drásticamente. Se necesitará tiempo, así que no te pongas nervioso. La profundidad de tus ideales parece infinita e indefinible. Tauro, no creas que eres el único que se siente así. Expresa tus sentimientos sin timidez. Te sorprenderá la reacción de tu pareja. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 13, 20, 27, 32, 45. El azul fuerte será tu color de la suerte. No será nada favorable que usted aferre a los viejos esquemas. Tauro, en constante evolución, busca los cambios como un medio de mejorar permanentemente. Su actitud conservadora le ocasionará muchos y variados conflictos con su socio en el área profesional. No se preocupe tanto por el que dirán. Disfrute sin inhibiciones de los placeres que su sensualidad y su cuerpo podrán brindarle. La fidelidad en los afectos y la estabilidad en las relaciones amorosas se verán recompensadas. No empiece este día con el pie izquierdo. Trate de ver todo lo positivo que tiene y no caiga en las redes de inútiles discusiones que no conducen a ningún lado en su hogar. La decisión es algo que no puede faltar en ninguna relación. No te puedes quedar a medio campo sin tomar partido. El amor tiene muchos enemigos, el tiempo, la envidia, la rutina. Y es por ello que debes defenderlo con todas tus fuerzas. ¿Qué bando debes tomar? El de tu pareja, el de amor, sin duda. Es un buen día para firmar la paz con tus rivales, y unirse para forjar una alianza productiva, en donde todos ganen. Tendrás que tragarte parte de tu orgullo y perdonar algunos hechos que te parecían justamente imperdonables, pero esto es parte de las ligaciones para hacer dinero. Este es un buen día para dejarse de lamentaciones acerca de tu propio cuidado. Hay muchos factores que te rodean y que influyen en tu bienestar, pero te olvidas del peso que tu propia responsabilidad tiene. Esta es una buena noticia para ti. Tienes en tus manos el poder de equilibrar tu cuerpo y tu mente. Géminis Hoy podrías sentirte más emotivo de lo habitual. La buena noticia es que también aumenta ligeramente tu buena suerte. Este es un hermoso día para que disfrutes de la compañía de los demás. Haz lo que te plazca. Géminis Podrás hacer algunos contactos inspiradores que te abrirán nuevas puertas. Habrá alguna conexión, ya sea cercana o distante, entre la amistad y el amor. No dudes en pedirle consejo a alguien en quien confíes y que tenga la distancia que tú no tienes de la situación. Descubrirás el resto, un poco más de orden en su hogar impedirá que hoy su familia le reproche que están por quedar tapados por sus cosas. Sea más prolijo. Es el lugar en donde vive usted y sus seres más queridos. Y trate de entender que los miembros de su familia pueden tener opiniones distintas a la suya y tan respetables como cualquier otra. La fertilidad de las mujeres geminianas se verá expandida y en más de un hogar de gemelos se presentará la concepción de uno. Sentirá más ganas de divertirse que nunca y de hacer mil cosas al mismo tiempo. Lo acompaña la luna geminiana. Tenga cuidado con los diálogos. Hoy sientes que el agua te llega al cuello. Tu pareja tiende un cerco a tu alrededor debido a una indiscreción que cometiste, y que le ha hecho creer que has roto las reglas de la relación. Debes actuar con calma, y demostrar que lo que imagina es infundado. Debes mostrar quién eres con hechos. En este día vas a llegar a la culminación de toda una serie de esfuerzos, a un logro que es mérito tuyo y de nadie más. Debes felicitarte por ello, y tomarlo como una muestra de las cosas que tu talento y tu esfuerzo son capaces. Sin embargo, no celebres demasiado, mañana será tiempo de volver a comenzar otra nueva etapa. Tienes que centrarte y descartar lo que sucede de lo que te imaginas que sucede. Todos somos dados a la hipocondría, según qué casos, pero es importante no dejarse llevar por la imagen. Y es que la tuya es tan viva que puedes llegar a sentir los síntomas que te crees tener. Evitar exagerar. Estás sano. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 13, 18, 21, 23, 43. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy no estás preparado para satisfacer todas las demandas del mundo. Encuentra un lugar escondido donde puedas relajarte. Estarás en el proceso de sembrar las semillas para una vida mejor. Sigue tu línea de pensamiento. Cáncer. El ambiente actual fomentará los intercambios con los demás y el progreso. Encontrarás personas dispuestas a escuchar, dar consejos y tranquilidad entre quienes te rodean. Sin embargo, asegúrate de permanecer relativamente cerca de los demás, para que no haya riesgo de ser rechazado. Los cangrejos tendrán que defender sus intereses porque influencias adversas harán tambalear sus propósitos. No es este un momento propicio para las inversiones, pues existe un alto riesgo de estafas. Será oportuno evitar todo tipo de discusiones con socios porque los conflictos enardecerán aún más el clima ya bastante confuso de este día. Mágico encuentro entre realidad y sueño, podría ser la descripción de su relación con Leo. Su actitud soñadora y muchas veces poco realista ante la vida contrasta con la de su león, siempre bien afirmado sobre la tierra. La conjunción de ambos augurará un adecuado equilibrio. Hoy, tus números de la suerte 9, 17, 19, 20, 22, 38. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cuando se quiere, se puede. Y todos los problemas que enfrentan ahora tienen esa sencilla solución, hay que querer. Lo importante aquí es evitar que ciertas situaciones crezcan solo para tener una ventaja sobre tu pareja. Ya demostraste tu punto, ahora lo que se impone es salir adelante. Tu equipo es un conjunto de talentos que necesita de una mejor guía. Esa que solo tú puedes brindar. Es hora de ejercer ese poder, pues nadie más dentro de tu equipo va a asumir esa responsabilidad. Un buen líder no es fácil de encontrar, y tú eres, como diferencia, el mejor tu equipo. Este es día para deshacerse de la negatividad, de las ideas preconcebidas sobre lo que debes hacer o no para ser una persona digna de la felicidad. Lo que haces, lo que dejas de hacer, lo que ganas, lo que podrías ganar. Todas son nociones que no tiene sentido responder si antes no resuelves esos conflictos internos pendientes. Leo. Este es un buen día para compartir tus sueños con alguien y recibir sus comentarios. El buen humor estará en todas partes y serás más comprensivo con quienes te rodean. Leo, tus planes son cada vez más claros y es hora de que tomes una decisión sobre un compromiso a largo plazo. Te sientes más optimista, generoso y abierto a tu pareja. Ahora es el momento de expresar tu punto de vista sobre un asunto delicado, así como de fortalecer las bases de tu relación y empezar a fomentar los planes compartidos. Una cosa es que se tiente con los juegos de azar, y otra es que no se dé cuenta de que se está gastando más de lo que va a poder recuperar. ¿Piensa que realmente ese compañero lo eludió para no saludarlo o es una impresión suya que bien puede estar errada? No se adelante a los acontecimientos y dé por sabidas situaciones que en verdad ignora. Hasta que se demuestre lo contrario, debe usted pensar primero en la buena fe de la gente que lo rodea. Es muy insejable que los amores pasionales no le lleven a descuidar sus finanzas y su economía. El control de los gastos será una materia que no debe desaprobar de ninguna manera hoy. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 10, 14, 34, 37, 48. El naranja fuerte será tu color de la suerte, hay que saber en qué momento se le pueden pedir peras al olmo. Tu pareja es capaz de grandes hazañas, de logros inauditos, y todo puede hacerlo por ti. Pero hoy, en concreto, le es imposible. Y tendrás que ser tú quien tome las riendas de la situación. Estarás a la altura de la situación porque, al final de cuentas, has tenido al mejor de los maestros. Es mejor que retires tu oferta. Uno en esa negociación va a ser de provecho para ti, pues hará que quienes te convocan se piensen mejor los términos que te ofrecen. Tienes que valorar tu talento y lo que puedes brindar. Lo que te prometen está muy por debajo del día de tu experiencia. Te resientes de cierta fatiga. No sabes muy bien cómo resolverla. Sabes bien qué esfuerzo llama a la vida, y lo que debes de hacer es activarte. El movimiento va a despertar de su marasmo a tu cuerpo. Inicia con unos minutos de caminata, y ve incrementando el esfuerzo. Día con día verás la mejoría, Virgo. Hoy, la gente se fija en ti más de lo habitual. El ambiente será de juicios y críticas, y hablarás con gozo irónico. Virgo, ten cuidado con los daños que esto podría causar involuntariamente. Podrías generarte una enemistad duradera, lo que sólo ralentizaría tu progreso y te haría impopular. Te sentirás tentado a tener pensamientos negativos sobre tu pareja, porque te niegas a mirarte más de cerca. Sin embargo, esto sería algo bueno, así que piénsalo. Refrescante encuentro con Géminis el que los astros le deparan para esta jornada. El despreocupado temperamento geminiano le permitirá disfrutar de una relación alegre en la cual lo realmente importante es el momento presente. Dispóngase a vivir intensamente este vínculo de alto contenido sexual sin pretender que se prolongue indefinidamente. En otro orden de cosas, el encuentro con amigos para compartir una grata velada en su compañía puede ser la mejor manera de pasarla bien en este día. Disfrútela y aproveche cada minuto para valorar la relación que tiene con cada uno e incluso proyectarla hacia el futuro cercano. El amor tiene sus reglas, la mayoría de ellas no está escrita, y no es necesario decir que deben respetarse por cada una de las partes que intervienen. Sin embargo, no se deben cambiar sobre la marcha y sin aviso. Eso es tomar una ventaja indebida, y es algo que no le debes permitir a tu pareja. Cada vez que renuncias a un compromiso, renuncias a ingresos. No relajes tus deberes en el trabajo, pues con ello sólo consigues hacerte una persona que puedo pasarse por alto y de la que se puede prescindir. Es una mala estrategia para avanzar en tu carrera profesional. No te dejes llevar por apatía. Es un día en el que debes comenzar una nueva exigencia física, pues tu cuerpo lo necesita para estar mejor. Entre mayor la demanda, mayor el bienestar que tu metabolismo disfruta. El ejercicio físico es la vía más efectiva para poner tu cuerpo a punto, y para seguir con su desarrollo natural. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 10, 11, 31, 45, 46. El violeta fuerte será tu color de la suerte, Libra. Deberías hacer algo para cambiar un poco las cosas porque hoy quieres aventura y estímulos. Este es un buen día para socializar porque tienes energía para quemar. Libra, tu buen humor hace que te muestres más abierto con los demás. La novedad podría entrar hoy en tu vida. El amor será ligero y aireado, pero intenso y apasionado al mismo tiempo. La confianza en ti mismo será tu mejor activo. No tendrás problemas para lograr algunos de tus sueños. Un nativo de Libra le enseñará a comprender su relación laboral. Le ayudará a dejar métodos antiguos e incorporar nuevos. Trate de seguir sus consejos sabiendo que para que haya lugar para lo nuevo, tiene que morir lo viejo. Libra lo ayudará con gusto. Esta es una buena oportunidad para verse en su propio espejo. Además, su seducción deslumbrará como un prodigio, así como su inteligencia. Sabrá capitalizar sus ideas que no tendrán límites. Aproveche estas situaciones en su hago profesional y saque partido teniendo en cuenta las posibilidades de obtener un ascenso como premio. Adelante. Es un hecho que dos voluntades pueden más que una. Por ello el amor se vive en pareja. Dos se cuidan, se enseñan y se acompañan. Si insisten en llevar sus asuntos por caminos separados, sus fuerzas también se van a ver separadas. Para avanzar juntos, hay que vivir del todo juntos, hasta confundirnos como una sola entidad. Tienes una imagen equivocada del miembro más destacado de tu equipo. No debes confundir lo que haces tú mismo de lo que hacen otros. A veces la admiración o el afecto nos ciegan y nos hacen conceder privilegios que no deberíamos otorgar. Cada una de las personas a tu cargo merece el mismo trato. Hoy debes fortalecer la firmeza de tu aura. Todo lo que tienes que hacer es conseguir alguna piedra relacionada con tu signo, una amatista, un fragmento de jade o un cristal de cuarzo. Todo en color verde. De este modo se encia el vínculo que tienes con tu entorno, con las vidas que te rodean. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 11, 23, 36, 46, 48. El rosado fuerte será tu color de la suerte, Scorpio. Con Venus rondando tu signo, te vuelves suave y diplomático, por lo que disfrutarás relajándote con los demás. Un golpe de suerte te permitirá progresar en el ámbito social. No pierdas tiempo en detalles. Te complacerá intercambiar ideas con personas valiosas con las que tratas. En estas conversaciones encontrarás caminos a seguir con respecto a tu futuro. Scorpio, tendrás tu mejor historia de amor en un ambiente festivo. Se abren nuevos horizontes gracias a tu círculo de amigos. Si quiere que su pareja no naufrague frente a los embates de Venus y de Marte trate de mostrarse más tolerante y controle el mal carácter. De usted depende que las posiciones de estos astros confabulen en su contra. Sobre el fin de la jornada todo irá volviendo a la normalidad. Máximo control. Además, hoy tendrá que mantener la calma en su ámbito profesional. Deberá dejarse de envenenar la sangre todo el día, mascullando una y otra vez la misma cosa. Puede serenarse si no quiere alterar su salud y empeorar las cosas. Usted es capaz de hacerlo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 8, 38, 47, 48. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Hoy debes tomar una decisión que puede ser dura para ti, pero que es necesaria. Debes permitir que tu pareja tome ventaja sobre este tema del que vienen discutiendo. No debes verlo como una derrota, sino como una manera de firmar la paz y de seguir adelante en su crecimiento como pareja. Nada se puede garantizar al 100%, nunca. Esa pérdida que podrías sufrir hoy no debe ser razón para que te llames a la derrota. Las subidas y las bajadas son parte de todo proceso productivo. Acepta lo que ha pasado, aprende de ello, de los posibles errores, y toma las medidas necesarias. No deje este asunto tan delicado en manos de la suerte, pues hay mucho en juego. Tu bienestar enal no es algo menor, y no debes abandonarla. Esa angustia y esa ansiedad tienen su explicación en hechos muy sencillos, en palabras dichas sin pensar. Pero sus efectos pueden ser muy grandes, Sagitario. Se avecina una inmensa satisfacción. Encontrarás un apoyo positivo para finalizar tus proyectos. La atmósfera que te rodea es tan animada que existe el riesgo de agotar tu energía. Hoy, tu tolerancia será tu mayor fortaleza. Sagitario, los nuevos encuentros se ven eminentemente positivos siempre que aceptes hacer las cosas de una manera diferente a la habitual. Serás escuchado y entendido, y podrás hacer frente a una tarea considerable en muy poco tiempo. Aunque la tentación de un inocente romance clandestino sea muy fuerte en esta jornada, de la manera más ridícula podrá quedar en evidencia. Tenga mucho cuidado con sus decisiones porque podría quedarse sin la posibilidad de retorno. Si bien sus equivocaciones pueden resultar muy simpáticas, hoy pueden dejarlo muy mal parado. No hable en voz alta del peluquín de su jefe. Tenga prudencia sobre todo a la hora de conducir en esta jornada. Por la posición de Marte, vale ir lento pero seguro. Que el límite no se lo ponga un porrazo. Alerta de accidentes viales para todos los nacidos bajo este signo. Hoy es un día para contar un secreto. Ese que no te deja dormir desde hace algunos días. No tienes que seguir cargando con él. Si lo sigues llevando dentro va a seguir creciendo. Y será tan grande y pesado que tendrá consecuencias cuando al final salga a la luz. Mejor es que salga, ahora que solo es una mentira blanca. Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo. Sobre todo, cuando se trata de dinero y de trabajo. Esos pequeños deslices crecen cuando se les deja debajo de la alfombra. Y lo hacen en la forma de pérdidas y obstáculos. No pierdas tu prestigio por una nadería. Ten el coraje de reconocer tus errores. Que nunca te ha faltado. No esperes demasiado de tu cuerpo si no emprendes los cambios que, lo sabes, deberías haber implementado desde hace tiempo. De manera que pon manos a la obra con esa transformación que vienes aplazando. En el fondo todo es muy sencillo, pues se trata de seguir pautas que dominas muy bien, disciplina y amor a ti mismo. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 7, 15, 43, 45, 49. El marrón fuerte será tu color de la suerte, Capricornio. Hoy corres el riesgo de sufrir una decepción si cedes al deseo de ayudar a quienes no quieren que los ayuden. Estás más tranquilo y más activo al mismo tiempo. Todo va bien, pero necesitas perfeccionar tus ideas en un entorno tranquilo. Una gran necesidad de escapar de tu vida afectiva te impide aprovechar al máximo las posibilidades que están en tu puerta. Tu idealismo te está enviando a la cima y eso todo o nada. Capricornio, haz un esfuerzo por controlar tus emociones. Al amparo de la luna Capricorniana, todo aquello que anhele en este día y que requiera esfuerzo se le verá facilitado de diferentes formas. Aproveche esta situación y quítese de encima todo lo relativo al orden de su hogar, de su cuarto o de su propio escritorio en su trabajo. Se verá principalmente favorecido en aspectos de limpieza, orden o clasificación de objetos que utiliza a diaria. Aunque se sienta muy firme en sus convicciones, trate de no manifestarse excesamente rígido y testarudo en sus discusiones con la pareja. Esas actitudes no terminarán por conducirlo a ninguna parte. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 12, 25, 30, 33, 35. El gris fuerte será tu color de la suerte. Hay ciertas cosas que sólo se han dicho a medias y que están generando una gran pasivo-agresividad entre ustedes dos. Eso no suma, y sólo los lastima. Entre dos que se aman no debe haber espacio para el sarcasmo. Hay que dejar de herirse con las palabras, pues están hechas para comunicarse. Este periodo de sinsabores está por llegar hoy a su fin. Este es el momento en el que vas a ver una vuelta de esas circunstancias que tanto daño le han hecho a tu autoestima y a tu economía. Vas a poder levantar la cabeza y mirar con esperanza y expectativas al futuro. Lo mejor, ahora sí, está por llegar. La esperanza, pese a lo que te digan, es buena, y hacen bien en mantra. Tal vez lo que anhelas sea imposible para algunos, pero lo cierto es que te permite mantener la idea de un futuro y te mueve a vivir con mayor dignidad. No renuncies a lo que te brinda la esperanza, esa vida y esa luz. Acuario, hoy estás en modo de juego, por lo que deberías hacerte un favor y tomarte un tiempo para relajarte y divertirte con los demás. Acuario, deberías organizar un largo almuerzo. Te sientes más optimista, generoso y abierto a tu pareja. Ahora es el momento de expresar tu punto de vista sobre cualquier asunto delicado, así como de fortalecer las bases de tu relación y empezar a pensar en planes compartidos. Si no tienes a nadie especial en tu vida, deberías ir a ver a tus amigos. Hoy, tus números de la suerte serán 21, 22, 29, 38, 42, 46. El verde fuerte será tu color de la suerte. Planeé con mucho cuidado todo lo que tenga que hacer en este día. Le dará la impresión de que hasta el tránsito se embotella para demorarlo. En otro orden de cosas, continúe actuando con firmeza para que Tauro abandone esa posición conservadora que le impide incorporarse a los campos que la actualidad exige. Posiblemente chocará por una rígida negativa pero también existe la posibilidad de que su toro comprenda que necesita adecuarse a los nuevos tiempos. Trate además, de no aburrir a sus amigos contando todas sus preocupaciones laborales. Aproveche la salida de hoy para distenderse y divertirse. Los astros señalan que hoy es un día para las reconciliaciones, pero para las verdaderas, no para esos simulacros que has concedido a tu pareja. Es preciso hablar, reconocer tus fallos y perdonar, de corazón y totalmente, los de tu pareja. El rencor es un lastre que termina por desfondar a la nave, si no te deshaces de él a tiempo. Los verdaderos socios comparten éxitos, pero también las derrotas, y sobre todo las pérdidas. De poco te sirven aliados que sólo están a tu lado cuando el sol brilla en lo alto, y que se cuidan de estar cuando se trata de pasar factura para la recuperación. O se comparte todo o no toma nada. Cuida lo que comes y cuida lo que bebes. En este día los astros señalan, con el Júpiter a la vanguardia, que todo exceso puede ser perjudicial. La mesura es la mejor táctica para conservar y potenciar tu salud. Regresa a la buena dieta y a deber en la medida justa. Piscis. Es posible que hoy desees hacer novillos y esconderte en casa porque esto es lo que te reconfortará. Algunos piscis tendréis una conversación agradable con un miembro de la familia, tal vez con vuestra madre. Definitivamente disfrutarás de un refugio en casa. Necesitas relajarte y encontrarte a ti mismo, en todos los sentidos. El amor te trae esperanza y tendrás una gran satisfacción, que desterrará tus dudas. El futuro también es una mejora del presente. Hoy, tus números de la suerte serán 21, 24, 40, 45, 46, 49. El blanco fuerte será tu color de la suerte, si uno de sus padres logra exasperarlo, trate de no decir cosas que luego lamentará. Usted puede adivinar con qué se lo hiere, guárdelo y destruya una relación que le ha hecho tan feliz durante tantos años. Recurra a toda la diplomacia y la paciencia que pueda. La capacidad de ensoñación es de las virtudes de su signo pero no bajar de la novenetuniana es también uno de sus mayores defectos. Tome los recaudos necesarios. Se acaba de iniciar una nueva etapa en la vida de los piscianos, Saturno le recordará el valor del trabajo y de la disciplina. No tienes que tomarte tan mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Hay otras ocupaciones y otras preocupaciones. Lo que te despierta tu molestia no es el amor, sino tu deseo de controlarlo todo. Sólo en una libertad total el amor puede afianzarse y fortalecerse la creatividad. Tiendes a asumir todas las responsabilidades y todos los riesgos, pero estás rodeado de un gran equipo de gente. Es hora de compartir beneficios y compromiso. Tu espalda no puede con la carga que tú mismo que te has impuesto. Por más entusiasmo que hayas puesto y pongas en la tarea, aprende a compartir el trabajo. Día tras día sientes que la rutina te gana terreno y que nada nuevo te es sobre el camino. Algo que te desalienta y te hace renunciar a buscar por ti mismo esa novedad que anhelas. Este es un buen día para que recuerdes que el destino, en buena medida, es algo que tú mismo escribes. Ese brillo en tu vida debes producirlo tú. Gracias. 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 Gracias.